La cuestión es que vamos efectivamente a hablar de ciudades inteligentes. Entonces, como es un término y una temática que de algún modo es incipiente en nuestro país y en el mundo, más en nuestro país que en el mundo, nosotros queremos tirar algunas líneas. Por ejemplo, vamos a empezar claramente haciendo, si se puede, hacer alguna definición de un concepto que todavía está en permanente redefinición a nivel mundial. Y vamos a mostrar, primero vamos a hablar de infraestructura, porque la infraestructura de comunicaciones es algo fundamental para poder hablar de una ciudad inteligente. Y a partir de ahí, vamos a tocar un par de temas que son relevantes en las ciudades, como es la movilidad y como es el manejo de la energía. Y después vamos a tener una persona de la zona que ha tenido alguna visión y ya ha iniciado, dado comienzo a algún tipo de startup local, relacionado con alguna de las múltiples temáticas de ciudades inteligentes. Y como cierre, vamos a contar con la presencia de un arquitecta especialista en urbanismo que nos va a dar algo que es también muy importante, como es la mirada humana y del desarrollo humano en todo esto, que si no parecería ser algo puramente tecnológico. Claro, porque ese es el primer concepto que a uno se le viene en la cabeza hoy. Es decir, bueno, ciudades inteligentes piensan en la erupción de la tecnología, piensan en Big Data, piensan en camarización, en comunicaciones, pero no es solamente eso. No, aunque eso es importante. Es como que vos pensás que las ciudades permanentemente están en la búsqueda de que las ciudades se vuelvan más vivibles, cuando a veces parece que vamos para el lado contrario. Más vivibles, más sustentables. También que se transformen en un buen lugar para trabajar y para emprender. Esos son objetivos en general de las ciudades y lo que busca el concepto de ciudades inteligentes es hacer un aporte desde el lado de las TIC, o sea, de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Y justamente vos mencionaste Big Data, o sea, la cuestión acá es que hoy tenemos capacidad, tenemos a disposición una enorme cantidad de datos y lo que se busca, te repito, desde este concepto es utilizar las TIC para que la ciudad evolucione en estos aspectos que te mencionaba, como te decía, la sustentabilidad, que la ciudad sea vivible y que sea un buen lugar para trabajar y desarrollarse tanto a nivel individual como a nivel empresas. Creo que esos tres objetivos, bueno, desde las TIC uno busca colaborar para que eso evolucione. Da la sensación que las grandes ciudades, nosotros las vemos acá en Rosario, están entrando en ciertos cuellos de botella en algunas temáticas importantes. Acá en Rosario, por ejemplo, está muy presente el tema del transporte, de cómo hacemos para convivir, cómo hacemos para ordenar el tránsito en el centro, qué pasa con la relación entre la periferia y el centro, cómo nos movemos, no tanto en la ciudad sino como en una región metropolitana que está ampliada y que obviamente plantea desafíos. ¿Estos son los desafíos de las ciudades de este siglo? Digo, empezar a ver cómo desanudamos, digamos, estos cuellos de botella. Por supuesto, y vos lo metiste dentro del marco de algo más amplio y me estás dando la oportunidad para que te comente algo. Nosotros trabajamos en realidad desde el programa de infraestructura, el programa de infraestructura regional que surge de un convenio entre la universidad y el Instituto de Desarrollo Regional. Quiere decir que estamos trabajando con los temas de desarrollo y de infraestructura desde hace mucho tiempo. Hemos armado cursos, hemos armado, tenemos un posgrado que va por su segunda edición y seguramente el año que viene lo vamos a iniciar en Buenos Aires. ¿Y a qué voy con esto? A que dentro de lo que es desarrollo y región, las ciudades son un componente con problemáticas particulares a veces. Y ahí es donde, bueno, la movilidad en la región hace a una problemática en general y de nuevo la tecnología es quien puede aportar, repito, la tecnología es un aporte más. O sea, en esto hay, como te decía al principio, urbanistas, hay planificadores que saben mucho más de esto que quien se dedica más a la parte tecnológica que seguramente tienen y llevan adelante un montón de iniciativas que tienen que ver con mejorar, por ejemplo, el caso de la movilidad. Nosotros buscamos hacer un aporte desde el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Sí. Ahora, están apareciendo muchos temas o muchas problemáticas. Vos nombraste, por ejemplo, la sustentabilidad, de que hasta rebasan en algún punto las capacidades de un municipio solo para poder tratarlos. Imagino el tratamiento de la basura. El tratamiento de la basura, por ejemplo, hoy en Rosario no es un problema de Rosario, sino de toda la región. Normalmente en las grandes ciudades pasa lo mismo. Claro. La basura se ubica, se trata de llevar lejos. Digo, entonces a estos problemas supra habrá que pensarlos también como región supra. Esto, como todo, tiene un alcance, tiene límites y requiere del concurso de múltiples disciplinas. De nuevo, al igual que el caso que planteaste antes, el tema de los residuos, se pueden hacer muchas contribuciones desde el lado de las tecnologías de la información, de las comunicaciones y de los datos, pero no es, como siempre suele suceder, la solución mágica. Y te doy un ejemplo. Que la gente genere muchos desperdicios no se puede solucionar desde el lado de la tecnología, pero sí se puede hacer, por ejemplo, que la recolección de residuos sea más inteligente. Si, por ejemplo, soluciones que en otras ciudades se están poniendo en práctica. Si yo tuviera un sensor dentro de cada contenedor que me dijera si el contenedor está lleno o vacío, yo puedo, por un lado, evitar que los contenedores desborden de basura y, por otro lado, puedo hacer que el camión recolector vaya realmente a aquel contenedor que lo necesite y no tenga un circuito prefijado desperdiciando energía, combustible. Entonces, ahí tenés un aporte desde el lado de la información, pero, de nuevo, nuestras costumbres y nuestra manera de generar, de comportarnos, de consumir recursos requiere de un cambio mucho más amplio y la participación es un tema interdisciplinario. ¿Cómo ves a Rosario en este sentido? ¿Qué está pasando en el mundo o qué está pasando acá? Bueno, Rosario, en el mundo, a ver, también aclaremos, el concepto de Smart City surge más o menos hace 10 años. Es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo, tal cual. Ahora bien, también se puede pensar que hace muchos años las ciudades vienen buscando y vinieron haciendo uso de la tecnología para mejorar algunos aspectos. Bueno, este abordaje integral, te digo, sí, tiene más o menos unos 10 años y, en particular, bueno, en el mundo claramente hay ciudades que están mucho más evolucionadas, en la zona de Australia y Nueva Zelanda, en Europa, España tiene mucho desarrollo en esto, Barcelona es una ciudad ejemplar en varios aspectos. Pero vos me preguntabas por Rosario y yo te puedo decir que Rosario está muy bien en términos comparativos con las ciudades de Argentina. Dos ejemplos te puedo dar. A ver, un ejemplo de ciudad inteligente simplemente es el hecho de que vos puedas consultar por el celular cuándo llega al colectivo y el tema de las paradas inteligentes. Ese es un ejemplo, porque también está bueno bajarlo a la tierra y decir qué es. Bueno, ese es un buen ejemplo. Y Rosario lo tiene antes que muchas otras ciudades del país a esta modalidad. También el hecho del estacionamiento, el estacionamiento mediante una aplicación o mediante sensores que te permitan saber dónde hay un lugar libre. Rosario está también evolucionando hacia eso. Hace poquito se puso en marcha en algunas cuadras un sistema como ese. Y bueno, esos son ejemplos. Y Rosario en ese sentido está bien posicionada. O sea, es una invitación, este evento en particular también, a pensar lo que tenemos a disposición en cuanto a recursos para hacer todo más eficientemente. Correcto. Por todo, digamos, la vía más fácil. Sí, sí, sí. Fíjate que lo llamamos primer encuentro, porque es el primer encuentro orgánico para hablar de estos temas. Y nos permite, en todo caso, ver justamente la contribución de la tecnología en general para mejorar esos aspectos. No ya verlo como soluciones individuales que te puede acercar, que puede ser la iniciativa de alguna autoridad o la iniciativa de alguna empresa que a veces vienen con soluciones, sino tener esta mirada integral de que la tecnología hoy puede ayudarnos y puede ayudarnos bastante a hacer la ciudad más vivible. Por último, Fernando, en esto, ¿no? Se necesita obviamente una vinculación entre el sector público y el sector privado. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, yo considero que está bueno que la ciudad empiece a tener una mirada del tema, las autoridades, el consejo, desde el municipio, por lo que hemos dicho, una mirada del tema, una estrategia, porque si no la agenda también te lo marcan las empresas privadas solamente. Entonces, es bueno que exista esta, tomar conciencia de que esto es posible, tener una política, tener una estrategia. Por supuesto, es acá el privado el que me va a acercar las soluciones que tienen que encajar con esa estrategia. Y por último también, no hay que dejar de lado al ciudadano, que a veces el hecho de que la ciudad se transforme en inteligente también significa poner información al servicio del ciudadano para que el ciudadano pueda, a partir de esa información, hacer sus propias construcciones. Esto también pasa por un proceso colectivo de construcción. No es necesario solamente que venga una empresa a instalar un sistema o que la municipalidad decida impulsar una solución para alguno de estos aspectos, sino que a veces son los propios ciudadanos con la información que la ciudad puede poner a disposición quienes tengan iniciativas propias para mejorar su barrio, su región, su pequeña comunidad.